Vamos a compartir ahora más información internacional, Noticias del Mundo. En las últimas horas se agravó la crisis en el puerto francés de Calais, donde se registraron varios incidentes con inmigrantes ilegales que buscan cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Inglaterra. El premier británico David Cameron los tildó de plaga. La policía logró controlar la situación en una universidad de Bolivia cuando un grupo de estudiantes tomó con dinamita y cócteles Molotov el campus universitario. Los amotinados mantenían cerrada la Casa de Altos Estudios en rechazo a la resolución que otorga la titularización de los docentes sin examen. Donald Trump, el preferido de los republicanos para las próximas elecciones, continúa dando que hablar. Reiteró su polémica decisión de construir un muro para impedir la entrada de mexicanos a Estados Unidos. Además, confirmó que si gana las elecciones, expulsará a todos los indocumentados.